Iniciamos esta entrega con el gobierno que logró un acuerdo de que está poniendo fin a la litis por transacción de terrenos desde hace 16 años en Bahía de las Áilas Pedernales. Esto es el inicio de un ambicioso plan de desarrollo de este polo turístico que excluye las zonas protegidas de los parques nacionales Jaragua y la sierra de Bauruco. Marisela Portorreal nos amplía. La comisión designada por el presidente Danilo Medina dio a conocer el alcance del acuerdo que se sustenta en la figura jurídica de Fideicomiso y en el que el Estado se beneficiará con el 55% del ingreso de ese patrimonio y los propietarios con el restante 45%. La transacción es una forma legal, legítima de terminar una litis y que tendrá la consagración judicial porque esa transacción tiene que ser homologada, y no quería usar términos muy técnicos, va a decir, tiene que ser aprobada por el tribunal que está apoderado de la litis, justamente el Tribunal Superior de Fideicomiso. Todavía no se ha entrado el fondo. Lo que quiere decir que de seguirse con el procedimiento judicial normal, en la que el Estado es una parte, con buena suerte, esta litis podría resolverse en 40 o 50 años. Los fondos percibidos por el Estado serán destinados a la ejecución de los planes de desarrollo y obras de infraestructura de la región. El gobierno garantizó que no se tocará una sola pulgada de las áreas protegidas, además de que establecerán mecanismos para la protección del medio ambiente. La playa de la sangre la queda completa y absolutamente excluida de ningún tipo de desarrollo. Le damos la garantía al pueblo dominicano que cada proyecto a desarrollarse en esos territorios cuenta ya, desde ya, partiendo del plan de desarrollo turístico de la zona, de un plan de manejo estratégico preventivo. Para la abogada Laura Acosta, el acuerdo anunciado por el gobierno no es más que la legitimación del fraude más grande que se haya registrado en el país. El Estado dominicano, a través del Poder Ejecutivo, pretende legitimar títulos obtenidos de manera ilícita, fraudulentamente, y eso no lo podemos permitir. Contrario a esto, opinan los legisladores Dionis Sánchez y José Díaz, quienes consideran, incluso, que el gobierno debe tener más beneficio en el convenio. Nosotros somos parte de esa decisión, felicitamos esa decisión, y en la provincia de Pedernal estamos de regocijo con esta decisión del señor presidente de la República, tan anhelada y tan esperada por muchos años. Entonces, yo entiendo que, y saludamos, saludamos y respetamos, sobre todo. Con el acuerdo, las autoridades procuran recuperar alrededor de 68 parcelas del Distrito Catastral Nº 3 de Enriquillo Pedernales, y que desde mayo de 1997, los referidos terrenos son objeto de una litis que no ha podido ser resuelta por el Tribunal de Tierras. El gobierno convocará licitación para escoger la entidad fiduciaria que manejará los fondos del fideicomiso. Marisela Portorreal, CDN.